La industria electrónica, pues es también uno de los sectores que fueron considerados no esenciales y que al igual que la industria automotriz y aeroespacial, forman parte de las cadenas de producción con Estados Unidos. Vamos a platicar a continuación con Ricardo Cermeño, el expresidente y fundador de la consultora CELEC. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gusto en saludarte. Hace rato que no platicamos. Ya tenemos 30 años en esto, usando transformación digital. ¿Cómo estás? Precisamente bien. Te quiero preguntar antes de entrar a lo fuerte tuyo, que es lo digital. Pero bueno, tú fuiste muchos años funcionario de la desaparecida Secretaría de Comercio. Y tenías a tu cargo precisamente de la industria electrónica. ¿Cómo estás viendo justamente el impacto que está teniendo este COVID en las cadenas de producción de la industria electrónica mexicana? Pues obviamente empezó con China. Muchas de las cadenas de electrónica y cómputos se surten de Asia, de China en particular. Entonces empezó a haber problemas de provisionamiento sin duda de componentes, ¿no? Entonces ya trae varios meses de interrupción de, bueno, de no un abasto adecuado, ¿ok? Entonces sin duda. Y ahora pues también con el paro mexicano, pues lógicamente afectando las operaciones. Entonces, aunque aparentemente ya, este, como parte de la presión de Estados Unidos, este, se están planteando, ¿no? La apertura de las cadenas que surten a Norteamérica, entre ellas electrónica. Exactamente. ¿Cómo ves? Ricardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Y cuál es el escenario que tú vislumbras para la industria de TI en lo que resta del año? Ha sido muy complicado, pues, por el tema de la depreciación. Sin embargo, también hay demanda de ciertos software, de ciertos servicios por el trabajo a distancia. Sí, mira, obviamente traemos un escenario basado en el paro de diferentes sectores, de contracción bastante importante, una caída, en nuestra opinión, de menos 14 por ciento aproximadamente en pesos corrientes de todo el año. Pero como siempre hemos visto oportunidades en las crisis, aquí las dos obvias es la que mencionas, ¿no? Lo que son los servicios de colaboración, sin duda se han disparado de manera extraordinaria. De acuerdo a algunos análisis que hemos hecho con sondeos a más de 300 empresas, pues el 74 por ciento del personal está trabajando a distancia. Y eso, pues, afortunadamente está aprovechando lo que hoy son los servicios de colaboración. Y también el tema del servicio a la nube se está consolidando como, pues, una forma de acceder a los, a la infraestructura de las corporaciones, ¿no? Entonces hay un estímulo, sin duda, a la digitalización de los negocios. Nuestra opinión es que la llamada transformación digital se está acelerando y que las empresas que han sido más resilientes en esta crisis son las que ya habían invertido en todas estas herramientas importantes, ¿ok? Y eso yo creo que va a terminar de convencer a los, a los que estaban dudando en invertir en estas herramientas. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, adelante. Perdón, te quería preguntar, ¿cómo ves, Ricardo, la nueva normalidad, como le han llamado muchos, el nuevo regreso a la normalidad, a la nueva normalidad a partir del levantamiento de la cuarentena? ¿Cómo verás o cómo estás anticipando que será la convivencia en el trabajo, en la educación, en el día a día, pues, de las personas, en sus relaciones interpersonales, incluso? Bueno, yo creo que espero que hagamos un regreso ordenado, porque el riesgo de un rebrote es muy alto, ya se está viendo en otros países. Yo creo que va a ser una mezcla de lo que estamos viviendo hoy más lo antiguo. Yo creo que de las cosas que se van a consolidar es el trabajo a distancia, no como una única opción, pero sí con un porcentaje cada vez más alto de nuestro trabajo, por los beneficios que tiene, ¿no? Es realmente analizando el tiempo de desplazamiento de las personas, sobre todo en zonas conurbadas como la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, Guadalajara, el ahorro es de varias horas de traslado, y las herramientas han probado ser muy efectivas, la verdad. Yo creo que entonces vamos a tener una mezcla más cargada hacia trabajo a distancia, sin querer decir que todo va a ser a distancia, al contrario. Va a ser un híbrido, pero más cargado a trabajo a distancia. Yo creo que hay herramientas como lo que son las computadoras en Internet, en la nube, que son fundamentales. El pico que hemos visto en la demanda de estas herramientas ha sido cubierto porque la infraestructura está disponible en centros de datos que pueden escalar de manera fácilmente. Entonces, la infraestructura en la nube, como se llama, con un tercero que tiene todas las herramientas automatizadas y las prácticas para poder escalar su oferta de manera muy rápida, pues se va a consolidar. Mi empresa tiene dos años trabajando así, y la verdad es que muchas de las empresas que han sido capaces de salir adelante de esta contingencia están probando que estas herramientas son efectivas. Entonces, yo creo que la nueva normalidad va a ser una mezcla de la vieja con elementos esenciales de lo que hemos aprendido en esta contingencia. Y uno de los elementos más importantes es que se consolida la digitalización de los negocios. El comercio electrónico, por ejemplo, Los que no estaban preparados, pues están sufriendo más de los que lo estaban. Entonces, el comercio electrónico, el cómputo en la nube, la colaboración. Se está disparando mucho el uso. Hoy platicaba con uno de los líderes en centros de datos, incluso en juegos, juegos en cómputo, en internet, le están exigiendo mucho a las redes y están siendo capaces, tanto las redes de telecomunicaciones como las redes de cómputo, de soportar este incremento de varios cientos, de 500,000 por ciento de crecimiento en el tráfico. Entonces, esta es como la consolidación de un modelo que se viene proponiendo desde hace años. Pues Ricardo, como siempre, un gusto platicar contigo. Ricardo, se le vuelve presidente y fundador de la consultora Select. Hay algo que quisiera cerrar. Es que sin duda, en todas las crisis que ya hemos vivido, varias de ellas ya llegamos a cuesta, siempre hay oportunidad. Sin duda. Creo que el tema de transformación digital se va a consolidar. Un abrazo, Darío y Rodrigo. Igualmente, otro para ti.